¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí está moviendo Nixon Flores. Pelotazo en recuperación por parte de Ruiz. El rancherito en corto con Ruiz. Vuelve a tener Ruiz la pelota. Busca por este sector, siempre en ofensiva, sector derecho. Tendió en ofensiva Víctor Guay. El rancherito, primero Ruiz. Cambiaron, buscaba de vuelta al sector de Soto. Ruiz con la pelota arriba, buscó Yenderson.